Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en el miércoles de la segunda semana tiempo ordinario ciclo C. En el libro de Samuel se nos narra cómo la victoria de David contra Goliat. Es un episodio bíblico muy popular, símbolo de cómo el débil puede humillar al más fuerte. David es especialista en aplacar con su música de arpa los demonios del rey David. Se subraya la intervención de Dios en su victoria. El mensaje del texto está contenido en estas palabras de David. Tú vienes hacia mí armado de espada, lanza y jabalina. Yo voy hacia ti en nombre del Señor. Hoy te entregará el Señor en mis manos y todo el mundo reconocerá que hay un Dios en Israel y que el Señor da la victoria sin necesidad de espadas ni lanzas. Dios tiene caminos llenos de sorpresas. Un muchacho con unas piedras y una onda que mata al guerrero más fiero de los enemigos. Dios se sirve de lo más débil para conseguir sus planes. Y así se ve que no son nuestras fuerzas las que salvan al mundo, sino la misericordia infinita y gratuita de Dios. Tendemos a confiar en la técnica, en nuestras habilidades y medios materiales, cuanto más modernos mejor. Pero la eficacia en todas nuestras empresas nos la da Dios. Jesús dijo, sin mí no pueden dar fruto. ¿Cuántas veces los más débiles y humildes confiados en Dios consiguen lo que los fuertes no pueden? También en nuestra lucha contra el demonio tan desigual. Por nuestras pocas fuerzas, Dios es nuestra roca. Jesús nos enseñó a rezar, líbranos del maligno y no nos dejes caer en la tentación. En el Evangelio de Marcos 3.1.6, Jesús quiere subrayar que la ley del sábado está al servicio del hombre y no al revés. Delante de sus enemigos cura al hombre de brazo paralítico lo hace en la sinagoga y en sábado pone a prueba a los judíos oyentes. ¿Se puede curar a un hombre en sábado? Y ante el silencio total, Jesús les dirigió una mirada de ira, dolido por su obstinación. Es la santa ira de Dios de Jesús. Jesús se enfada, se indigna y se pone triste. ¿Cómo puede querer eso Dios? Al verse puestos en evidencia los fariseos se pusieron a planear el modo de matar a Jesús. ¿Es la ley el valor supremo o lo es el bien del hombre y la gloria de Dios? En su lucha contra la mentalidad legalista dice Jesús que el sábado es para el hombre y no al revés. Cuando Marcos escribe este evangelio está en discusión en la comunidad primitiva la cuestión de los judaizantes con su empeño en conservar unas leyes meticulosas de la ley de Moisés. La ley sí, el legalismo no. La ley es un valor y una necesidad, pero detrás de cada ley hay una intención que debe respirar amor y respeto a todos los hombres y mujeres. Dice el código de derecho canónico que se haga todo teniendo en cuenta la salvación de las almas, que debe ser siempre la ley suprema de la iglesia. Detrás de la letra está el espíritu y el espíritu debe prevalecer sobre la letra. La ley suprema de la iglesia de Cristo son las personas y la salvación de las personas. ánimo queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Bendiciones para todos, hermanos.